Argentina en Noticias La presidenta destacó el apoyo de los gobernadores para el éxito del modelo económico. Durante un acto en San Juan con el que inauguró dos plantas fabriles, obras viales y viviendas, Cristina Fernández sostuvo que la gestión a nivel nacional debe ser acompañada por el compromiso de los mandatarios provinciales para garantizar el desarrollo y bienestar de sus sociedades. Un proyecto nacional que cuando encuentra en cada una de las provincias hombres o mujeres que trabajan, lo interpretan y lo llevan adelante hacen triunfar también a sus pueblos y a sus comunidades porque una presidenta sola no puede, necesita que en cada provincia, que en cada localidad se aproveche la oportunidad y se acompañe este formidable ingreso y crecimiento de los recursos con buena administración, con gestión, con compromiso con sus pueblos y sus sociedades. Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar